Cuando observamos nubes nos damos cuenta a veces que se repiten ciertos patrones o estructuras dentro de una misma nube. Un buen ejemplo lo tenemos aquí, en esta, en un alto cúmulo lenticular donde aparece una misma estructura repetida varias veces. Esa variedad nubosa recibe el nombre de duplicatus y en el caso de un alto cúmulo lenticular, como este de la fotografía, tiene su reflejo en la formación de varias capas superpuestas que pueden ser hasta 6, 7, incluso más en algunos casos. La variedad duplicatus no únicamente aparece en los alto cúmulos sino también en los cirros y en los estratocúmulos.